¡Público! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! ¡Qué belleza de público, señoras y señores! El día de hoy estamos en Pascuales, bájale el volumen un poquito, mira tú, sígueme por favor, mire ese público de ese lado, levanta la manito, venga para acá, no se me adelante, no se me adelante, solo ahí no vas. Ahora, venga al centro, manos arriba. ¡Latino, dónde están las mujeres soleras! ¡Manos arriba! Ok, déjenme darle una fundita a la abuelita, pásenle a la abuelita por favor. Señora querida, no necesita hacer nada para ganársela a usted, muchas gracias. ¡Vivir mi vida, la, 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 la! Vamos a entregar... Ok, esta funda... ...de gran aquí, súper aquí. ¡Vivir mi vida, la, 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 la! Con una funda de víveres, súper despensas aquí. ¡Manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La señora de azul! ¡Laco! ¡Pásele a la señora de azul del niño! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.